Bien, ahora tenemos aquí la integral de la tangente de x, coseno de x, cotangente de x, seno cuadrado de x, y dividido sobre secante cuadrada de x por cosecante de x. Si vemos la integral de principio es una monstruosidad, es una integral muy larga, muy extraña, sin embargo lo que vamos a hacer es buscar la manera de reducirla mediante la técnica de senos y cosenos. Entonces esta integral la puedo reescribir como sigue. Sigue tangente de x, voy a colocar acá seno de x sobre coseno de x, para el siguiente caso ya está el coseno de x, este no hace falta, pero para el siguiente sigue aquí cotangente de x, que dijimos que es coseno de x, sobre el seno de x, y enseguida sigue seno cuadrado de x. Todo esto está siendo dividido por secante cuadrada, que la podemos escribir como 1 sobre coseno cuadrado de x, y cosecante de x, que la podemos escribir como 1 sobre seno de x. Todo esto diferencial de x. Entonces vamos viendo qué es lo que ocurre al reducir los términos. Por ejemplo, este coseno de x, vamos a poner otro colorcito, este coseno de x, con este coseno de x se pueden simplificar, este seno de x que está arriba con este seno de x también, quedando así nada más, coseno de x por seno cuadrado de x, es decir, aquí nos quedaría coseno de x, y de este lado nos quedaría el seno cuadrado de x, seno cuadrado de x. Aquí abajito nos quedaría 1 por 1, aquí sería 1, acá abajo quedaría coseno cuadrado de x por seno de x, esto sería coseno cuadrado de x por el seno de x, de esta manera. Entonces aquí podemos aplicar la ley de la torta, y esto nos quedaría como, si damos aquí necesitamos agregar un 1 para que se complemente, y quedaría aquí coseno cuadrado de x por seno de x, por esto mismo que está acá arriba. Entonces esto nos daría coseno cúbico de x por el seno cúbico de x diferencial de x. De esta manera, y acá abajito nada más nos quedaría 1, pero ya no haría falta colocarlo, por lo tanto la integral resultante es coseno cúbico de x, seno cúbico de x diferencial de x. Bien, ahora, para poder hacer esta integral, ya hemos visto acá un poco de herramientas que tenemos para poder usar, y cuando tenemos coseno a la m por el coseno a la n, fíjense bien, es esto lo mismo, tengo que aplicar esta propiedad que vemos acá. Por lo tanto, si está al cubo, entonces agarraría yo 1 medio seno de 2x al cubo, entonces integral se transforma en 1 medio seno de 2x, y todo esto elevado al cubo diferencial de x. Esto nos daría, ya desarrollando 1 octavo, es decir, 1 al cubo 1, 2 al cubo es 8, y aquí quedaría como seno cúbico de 2x diferencial de x. Puedo sacar a 1 octavo, quedándome así nada más con la integral, del seno cúbico de 2x diferencial de x. De esta manera. Ahora, lo más fácil aquí será convertir, es decir, aplicar la técnica de los cuadrados, y decir, este es un octavo del integral del seno cuadrado de 2x, por el seno de 2x, ya que esto nos daría lo mismo, seno cúbico de 2x, y este seno al cuadrado de 2x lo puedo transformar en la identidad pitagórica, es decir, que nos quede 1 menos el coseno cuadrado de 2x, por el seno de 2x. Así nada más, ¿cómo está? Ahora, si aplicamos esto, para la primera integral nos quedaría por separado, es decir, 1 octavo por 1 es 1 octavo, y 1 octavo por el seno de 2x es el seno de 2x sobre 8. Nos quedaría 1 octavo, la integral del seno de 2x diferencial de x. En la siguiente nos quedaría menos 1 octavo integral, fíjense bien, integral del coseno cuadrado de 2x por el seno de 2x diferencial de x, de esta manera. Entonces, si seguimos aplicando acá, para esta integral nos quedaría 1 octavo, y la integral del seno de 2x, recordemos que la integral del seno es coseno, entonces como esto se hace por sustitución, que ya lo hemos visto en unos videos anteriores, aquí podemos, sabemos que el complemento para esto es un medio, es un medio y aquí es menos, ya es menos, ¿por qué menos? Porque la integral del seno es negativo, entonces aquí quedaría coseno de 2x, de esta manera. Para el siguiente nos quedaría 1 octavo aquí, 1 octavo, y vemos que es lo que pasa con esto. Aquí nos quedaría una integral que también se resuelve por sustitución, agarrando a u como coseno de 2x, es decir, puedo agarrar aquí coseno de 2x, y la derivada de esto sería aquí menos 2, seno de 2x, así como está, diferencial de x. Entonces, si observamos esto, aquí tenemos el seno de 2x, aquí tenemos a dx, pero nos falta el menos 2, ¿ya? Pero este sabemos que aquí está el menos, entonces yo puedo colocar más aquí, y agregarle un menos acá, un 2 arriba, y un 2 abajo, de esta manera, para que podamos completar esta integral, y quede aquí coseno cuadrado de 2x, seno de 2x, diferencial de x, ¿ya? Lógicamente aquí colocaríamos el símbolo integral, quedando de esta manera. Ahora, aquí nos quedaría menos 1 sobre 16, coseno de 2x, aquí nos quedaría más, fíjense bien, más un octavo, un octavo, y aquí ya podemos nosotros ir reemplazando, es decir, este 2 que no nos sirve, lo puedo sacar aquí un medio, esta integral me quedaría coseno al cuadrado de 2x, este es u al cuadrado, entonces coloco aquí u al cuadrado, u al cuadrado, y este seno de 2x de x, con este negativo que es menos 2, se convierte en du, de esta manera. Por lo tanto, esto es tener a menos 1 dieciséisavo, coseno de 2x, más, fíjense bien, 1, 8 por 2 nos daría 16, y aquí nos quedaría u, u que se eleva al cubo, sobre 3, más la constante de integración, entonces esto quiere decir que esto es menos 1 dieciséisavo, coseno de 2x, más 1, fíjense bien aquí, 1, 16 por 3, realizamos la operación, 6 por 3 es 18, coloco aquí el 8, 3 por 1 es 3, y 1 es 48, entonces aquí nos quedaría u al cubo, que es coseno cúbico de 2x, más la constante de integración, que vendría a ser la integral de todo esto que tenemos acá.